En muestra de la solidaridad que existe entre el gobierno y la iglesia para sacar a Michoacán de la difícil situación que atraviesa, este lunes el embajador de México en el Vaticano, Mariano Palacios Alcocer, recibió en la Santa Sede al Cardenal Alberto Suárez Cinda y al gobernador Salvador Jara Guerrero. El diplomático Mariano Palacios Alcocer se mostró congratulado de recibir al recién nombrado Cardenal Suárez Cinda ante la importancia y el beneficio que tiene para los michoacanos. Durante el encuentro, el embajador reconoció en el cardenal cualidades excepcionales que lo han destacado como líder de la iglesia, mientras que el gobernador Salvador Jara Guerrero destacó el respaldo que Palacios Alcocer ha realizado para que Michoacán sea conocido en el Vaticano por su grandeza cultural, arquitectónica y religiosa. Como se recordará, el pasado fin de semana, Alberto Suárez Cinda y otros 19 sacerdotes fueron elevados a cardenales por el Papa Francisco. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.